hola amigos del musiquiatra un saludo desde colombia tomando en cuenta la solicitud que me hicieron de mostrar un vídeo del waa real macoy versión 2 que me llegó esta semana les muestro es un pedal que la carcasa se ve muy sólida es pesado tiene tres perillas excelentes para el manejo en vivo la primera es una perilla de q que sirve para modificar la frecuencia de barrido del waa para que no la rompa cuando llegue a los registros altos entonces no les puede quitar la perilla normal de volumen y la perilla mágica del sweep una perilla que me cuestiona mucho porque es maravillosa te hace pasar por todas las versiones de waa real macoy de un estilo clásico hasta un estilo muy vintage de waa cuando la pongo aquí en ese extremo tendrá el sonido normal del panamáco de versión 1 la prueba la haré en una guitarra gibson les paul estudio y en un abjudicado pender transhistoriado pequeño pues el sonido es limpio el barrio es impresionante el barrio es impresionante ahora al mover la perilla mágica es decir tengo diferentes tipos de waa lo voy a poner en la mitad y honestamente el tipo de waa que me gusta es un waa vintage que trae dice en el manual que es como uno de los italianos que es como más comprimido es menos brillante obviamente y ahora les mostraré como fue que voy a terminar con un twist crack los screamers y que son estos sensuales sí 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 ¡Gracias!